Hola a todos, hoy vamos a trabajar el ejercicio de oraciones incompletas o palabras para completar que podemos encontrar en plataformas como EducaPlay Así que vamos a esta plataforma Ingresamos a EducaPlay Si ya estamos registrados lo vamos a encontrar de inmediato, si no nos loggeamos y vamos a crear actividad De las tantas opciones que tenemos elegimos la que nos interese, en este caso completar ¡Gracias! Vamos a colocar el texto que queremos trabajar en esta sección que dice texto a completar Aquí colocamos el texto y pulsamos el botón enviar Una vez que enviamos el texto aparece por defecto en la siguiente sección el texto para completar que dice seleccione las palabras a ocultar Y el mínimo que requerimos ocultar es 5 Vamos a ocultar algunas, pulsamos sobre ellas Una vez que hemos seleccionado las palabras Pulsamos el botón enviar Verificamos que la aguja se ha movido al 92% Es decir, la actividad está casi completa Colocamos 3 palabras para etiquetar Procedemos a pulsar el botón que dice publicar actividad Y básicamente hemos terminado todo el trabajo Para verificar que hemos hecho una buena actividad Pulsamos en el ejercicio Aquí en la parte superior dice la independencia Ingresamos el ejercicio realizado Pulsamos el botón comenzar Y aquí están las palabras que hemos escondido Nos colocamos sobre el recuadro Y luego pulsamos en la palabra que creemos es la que corresponde Y aquí están las palabras que creemos Hemos colocado las palabras que están todas marcadas Pulsamos el botón comprobar Y aquí aparecen todas las que hemos colocado Si queremos compartir esta actividad Podemos pulsar el botón que señala compartir Y lo podemos llevar a Google Classroom A Microsoft Teams Podemos copiar el enlace y pegarlo en algún espacio que querramos Podemos copiar el código HTML para pegarlo en nuestro blog O en nuestra site en Google O en alguna página que tengamos Wix por ejemplo O podemos tuitearlo O publicar en nuestro muro de Facebook Como ven esta actividad es súper sencilla Práctica y ayuda a realizar ejercicios Interactivos con nuestros estudiantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!